Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal gente, solo les voy a decir algo, espero estén muy bien la verdad Y pues, la iniciativa de este video es porque un amigo, no amigo, lo acabo de conocer en Instagram la verdad Por cierto, mi Instagram va a estar abajo en la descripción, he estado subiendo unas fotos muy chulas ahí Bueno pues gente, pues es que, un tal Jan Paul, no se como, me le mande porque, a ver, déjame como la cámara Un tal Jan Paul gente, o sea, miro una historia de él, a lo random, que decía 15 días para me comprar Y yo le dije, pues, como soy buena gente, le dije, felicidades, felicidades adelantadas, pues se lo, faltan todavía 15 días para su cumpleaños Pero yo se los dije, se la dije hoy Y pues de una me dijo, ¿me puedes hacer un favor? Y yo, yo, ok bro Y miré su, miré su descripción y decía, se puede suscribir a mi canal de YouTube y ahí tal, tal canal pues Y yo le dije, antes de que él me escribiera, ¿quieres que me suscribe a tu canal? Me dijo, sí, sí, sí Y me lo dijo gente, y por eso este, este video Tal, pues, les va a estar apareciendo el, el canal de, del, del hombre que, o no se quien sea Que acabo de conocer por Instagram, y también mi Instagram en la descripción Y pues, muchísimas gracias por ver este video Y compartan el video Para que, mi amigo, pues Pues, bueno, no mi amigo, wey chaval El, el pana ese random que conocí Pues Tenga más suscriptores, ¿no? Pues, yo a huevo lo ayudo Y así que gente Muchísimas gracias y Nos vemos hasta la próxima XD